Mi nombre es Claudia, soy queretana, soy estudiante de la Universidad Autónoma y espero realmente que me den nuevas herramientas para que como futura abogada pueda entender más el nuevo sistema penal. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos una gran variedad de trabajo, esta área es un área de oportunidad, un área de desarrollo y realmente creo que debemos tener esta especialidad y una diversidad en los temas para poder comprender y ejercer mejor mi trabajo.